Este gobierno ha hecho mucho más por las mujeres y por lo tanto por el feminismo aprobando las subidas del salario mínimo interprofesional porque beneficia fundamentalmente a las mujeres y está acortando la brecha salarial, destinando 3.500 millones de euros a la atención, a la dependencia, porque la inmensa mayoría de las cuidadoras son mujeres. Ha hecho mucho más, por ejemplo, con los permisos de maternidad y paternidad obligatorios porque ayudan en la conciliación. Ha hecho mucho más, por ejemplo, reconociendo los derechos de las empleadas de hogar y ha hecho mucho más, por ejemplo, subiendo las pensiones con el IPC porque la inmensa mayoría de quien tenía las pensiones más bajas eran mujeres. Y esto es gobernar para las mujeres y para avanzar en la lucha contra la desigualdad en este país.